Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a conversar con el Secretario de Educación de Guanajuato, con el Ingeniero Eusebio Vega Pérez. ¿Cómo estás, Eusebio? Buenas tardes. Hola, Arnoldo. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y de igual forma a tu auditorio. Buenas tardes. Gracias. Te esperamos por acá. Entiendo que traes una agenda muy apretada. Aquí hay festejos en el Politécnico, en las instalaciones de Puerto Interior. Y bueno, te agradecemos que nos des. Estamos aquí acompañando al señor gobernador y al Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, en un tema muy interesante, el tema de salud para la población estudiantil de los niveles medio y superior, que se está promoviendo de una manera muy importante, porque sabemos que hablar de la salud, hablar de la educación y hablar del empleo, me parece que es un trinomio que hay que empujar muy fuerte, Arnoldo. Y aquí andamos a tus órdenes. Platícame un poco. ¿Habrá una especie de seguro médico para los jóvenes estudiantes de bachillerato y de universidades de nivel superior? Sí, efectivamente, este es un seguro de salud para la totalidad de los estudiantes del nivel medio superior, es decir, todos, de todos los grados y de igual manera del nivel superior, Arnoldo. Y la reunión que se tuvo aquí en el campus del Politécnico Encilado es justamente para invitar a los jóvenes a que se acerquen al seguro social e inclusive que el seguro social se acerque a todos los campos de estos niveles educativos, para que, en incito, se lleve a cabo la obtención del número de seguridad social y todos tengan este beneficio. ¿Es para universidades públicas, también el sector privado? ¿Cómo se va a manejar? Es para públicos y privados, Arnoldo. Tendrían que acercarse al IMSS, los jóvenes estudiantes, y bueno, darse de alta. Exactamente, como que se está cortando un poco la comunicación, no sé si me... A ver, te escucho bien a ti, yo te escucho bien, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, vamos a ir a otros temas, pero a esto le vamos a dar seguimiento, el seguro médico para jóvenes estudiantes. Eusebio, fue el informe de gobierno de Miguel Márquez y el capítulo educativo fue muy relevante, parece que está empezando a revertirse muchos de los rezagos históricos de Guanajuato en muchos de los indicadores en el tema educativo. Yo agradezco mucho tu comentario, Arnoldo. Efectivamente, como los guanajuatenses lo escucharon, el gobernador informó que los indicadores en el sistema educativo estatal, en todos los niveles han roto la estática y han tomado una directriz y una tendencia hacia la alza, lo cual nos da mucho gusto, Arnoldo. También el tema del rezago educativo está siendo atendido con una gran prioridad y hemos visto, por fortuna, que estos niveles que nos tenían en los últimos lugares en el tema del rezago educativo ya los comenzamos a dejar atrás y remontar esa tarea que traíamos ahí muy importante y que de ninguna manera podemos cantar victoria. Hay que seguir trabajando intensamente para realmente transformar los indicadores del sistema educativo aquí en el Estado. Nos pegaba mucho el rezago y nos pegaba mucho el analfabetismo, entre otros indicadores. Esto ya cambiamos la tendencia, Eusebio. Efectivamente, el rezago, Arnoldo, se mide con tres indicadores. Es el número de analfabetas, es el número de personas que no han concluido la primaria y el número de personas que no han concluido la secundaria. Son las tres variables que integran el tema del rezago. En general, hemos avanzado casi 10 puntos hacia arriba, considerando que teníamos un 49.1% de rezago, prácticamente ya estamos en el 40%, lo cual nos ha permitido avanzar en el tema de combate al analfabetismo. Más personas han logrado certificar la primaria y también un importante número de personas han logrado certificar la secundaria. Pero no nos hemos quedado ahí. También sabemos que hay muchas personas que abandonan la preparatoria por necesidades de incorporarse a trabajar y hemos puesto en marcha también un programa conocido ya como PREPA para todos. Se han fortalecido los servicios de PREPA abierta y también estamos dando atención a un saludo de jóvenes que están certificando la preparatoria, Arnoldo. Y todo esto nos ha permitido mover un indicador de impacto muy importante que es precisamente el promedio de escolaridad, Arnoldo. Ya subió en Guanajuato. De 7.4 años que traíamos de escolaridad, ya brincamos a 8.3 y este indicador, déjame decirte que es muy difícil moverlo, pero afortunadamente ya la tendencia es hacia la alza. Creemos que al cierre de la administración, el promedio de escolaridad de los guanajuatenses, estoy casi seguro que vamos a andar arribita de los 9 años promedio. ¿Que es primaria y secundaria o estás contando preescolar? Se cuenta primaria, secundaria y PREPA. Correcto. Oye, Eusebio, te quiero preguntar algo más porque, bueno, sé que andas ocupado y no quiero quitarte mucho tiempo. En la glosa iba muy bien todo cuando de pronto el diputado panista, por cierto, Ricardo Torres, originalizó algún tipo de cuestionamientos que entiendo que ya se salieron a aclarar. Pero, ¿cómo está esta situación? ¿Quieres abundar sobre ello? Algunos contratos de la Secretaría de Educación, por favor. Pues mira, yo como siempre lo he expresado, independientemente de quien se trate, yo he sido muy respetuoso de los comentarios. A mí me parece que al diputado le hizo falta leer el párrafo. Bueno. Sí, te escucho. Sí. Fue necesario que también leyera el párrafo completo porque se estaba refiriendo a un curso, ¿verdad? Pero en realidad fueron dos, que fue la aclaración que se hizo, ¿no? Entonces, me parece que también por lo reducido del tiempo no leyó el párrafo completo. ¿Lo aclaraste ahí mismo? Sí, se aclaró ahí mismo y más tarde se mandó la aclaración también a los medios. Es un tema que está superado, es un tema que también vale la pena aclararlo desde este punto de vista, también refiriéndome al comentario del diputado. Él decía que era necesario revisar el área de compras de la Secretaría. Yo quiero decirte que el subcomité de adquisiciones de la Secretaría no gestiona ese tipo de contratos de asesoría y capacitación. Eso se gestiona ante finanzas y nosotros no procedemos a la contratación de ningún tipo de servicio de este tipo si antes no lo autoriza finanzas. Así que está todo aclarado, pero más que eso, estamos abiertos y a la orden para que en un momento dado también las instancias que fiscalizan puedan hacer las revisiones que sean necesarias. En el fondo del tema, ¿no se están contratando asesorías por encima de los precios del mercado, que era un poco el señalamiento de Torres Origel? ¿Eso queda claro? De ninguna manera, eso lo necesita antes finanzas y si finanzas antes no lo libera, nosotros no hacemos ninguna contratación. Bueno, muy bien. Déjame preguntarte una última cosa. Todo está dentro de la norma, todo está aclarado, pero te repito, siempre como lo hemos hecho, mantenemos la apertura para seguir ampliando, precisando o aclarando lo que se nos pida. Bueno, usted voy a dejar de preguntarte una última cuestión. En el tema de esto que tú has llamado, los programas que maneja la Secretaría bajo tu cargo, una educación para la paz, entiendo, que es bueno el combate a fenómenos que se están presentando en nuestras aulas, como el bullying, o incluso los temas de agresión contra mujeres, ¿cómo vas en ese terreno? Mira, Arnoldo, es un tema que no podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos. Es un tema que estamos trabajando desde diferentes frentes. El primero, pues hay que tener en cuenta que no podemos hacer, como te dijera, caso omiso al cumplimiento de la ley. Entonces, el órgano estatal que está a cargo de la Secretaría de Educación viene sesionando con toda regularidad. En el 100% de las escuelas están instalados los consejos técnicos escolares y los consejos escolares de participación social en la educación. Y luego también participamos de manera activa en la comisión intersecretarial para prevenir y erradicar la violencia. Esta la preside el secretario de Seguridad. Entonces, de la mano con estas dependencias, de la mano con el BIF, de la mano con el Instituto de la Mujer, de la mano con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, es que venimos haciendo este gran trabajo colaborativo y con la directriz de transversalidad que nos ha marcado el gobernador. Y francamente, pues sí hemos visto disminuidos los casos de violencia en las escuelas. Y también me das la oportunidad de comentarte que ayer tuve una reunión con el Procurador de los Derechos Humanos por la tarde y me comenta que el número de quejas por este tipo de problemáticas ha disminuido de manera muy, muy, muy significativa o disminuyó en el año 2015 con respecto al 2014. En lo que va del año 2016, solamente tenemos registrado un caso ante derechos humanos, lo cual es el reflejo del trabajo que se viene haciendo en las escuelas. Lo que buscamos, Arnoldo, es justamente promover los valores, promover la participación más comprometida de los padres de familia, informar bien a las comunidades escolares de esta problemática, a los maestros, a los directivos, a los administrativos, promover o empujar muy fuerte hacia una cultura de la paz que nos permita, que ese es finalmente el punto de convergencia que estamos buscando, que nos permita lograr una mejor convivencia en la totalidad de los centros escolares. Muy bien. Eusebio, finalmente, rápidamente, un caso que tuvimos acceso aquí en Zona Franca a la información. Bueno, nos llegó una denuncia en contra del delegado de la Secretaría en Celaya por unas aulas móviles que aparentemente padres de familia que ahora recibió este beneficio se están quejando de Manuel Zubias. ¿Tienes noticia de esto? Sí, cómo no, estoy enterado. Pues mira, desafortunadamente hay todavía necesidades que no han sido atendidas del todo y ahí se presentó un caso de que una de las aulas móviles que estaba allá o está, como lo pudimos ver en las imágenes en un estado francamente ya de deterioro que requería ser intervenido. Pues ahí la función de los delegados, Arnoldo, es precisamente estar haciendo trabajo de campo, estar recorriendo los centros escolares, ver qué es lo que lo que falta. Esa es la función de los delegados y bueno, brinca este caso desafortunado. Estaban muy enojados a los padres de familia porque el delegado les dijo que si no les gustaba se fueran a estudiar debajo de un árbol, eso nos contaron. Bueno, este, no sé, yo respeto como siempre la opinión, ya estoy en contacto con él y la indicación que yo le di es que le dé la cara que afronte la situación en la comunidad escolar y nosotros como siempre prestos a darle el apoyo que requiera para superar la problemática, Arnoldo. ¿Escucharías a los padres de familia también si quisieran hablar contigo? ¿En dónde? ¿Escucharías a los padres de familia si quisieran hablar contigo? Sin duda, yo encantado. En cuanto me lo planteen, ahí estaré presente con ellos, con los supervisores, con los maestros, con los directores, más con los padres de familia y alumnos. Correcto. Eusebio, muchas gracias. Pronto nos vemos por acá. Te invitamos al estudio ahora que tengas un tiempito y platicamos de más temas relacionados con la cuestión educativa. El giro que va a dar la Secretaría ahora que se desprende de esta parte de la educación superior. Fuera la posibilidad mañana, pero si quieres nos vemos en la de Pascua. Perfecto. Muchas gracias. Ándale, pues. Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Bye. ¿Qué más? Bueno, Secretario de Educación, aprovechamos para tocar varios temas. Estaba muy tranquilo en la glosa cuando de repente Ricardo Torres Origel, que ustedes lo conocen como este diputado Torres Origel, acucioso, incisivo, no le importa ser del mismo partido político que gobierna, hizo unas críticas que ahora Eusebio aclara, parece que fue un malentendido. Voy a dar una pausa, regreso, hoy es día de doble luna, Luisa Ramírez Mancera está por aquí, tiene una invitada, vamos a hablar de cuestiones importantes, temas sobre salud. Gracias. Gracias.